Voy a reaccionar al nuevo episodio de The Amazing Digital Circus o el asombroso circo digital Episodio número 3, que se llama El misterio de la mansión Mildenhall Tenéis el vídeo original abajo en la descripción, he reaccionado al episodio 1 y 2 en este mismo canal Vale, glitch ¿Vale? Temática de miedo, no Halloween, octubre ¿Ok? ¿Qué le pasa a Pumny? No lo puedo aguantar más que eso Claro que sí, aquí no te vas a morir por asfixia, ¿cierto? Ok Pero aún así siento que voy a morirme No te preocupes por eso, solo soportalo ¿Qué hace tu cuerpo de caricatura? Oye, más despacio Más despacio, silencio Uy, aquí voy ¿Vale? Muy bien, llegamos al azul ¿Ojo? ¿Morao? Oye, eso es nuevo ¿El morao? ¿El rojo? Oh, naranja Amarillo Verde ¿Qué le pasa? Ya era azul antes Va a explotar Parece que los colores cambian más rápido Ostras ¿Por qué me toca a mí esto? Háganlo ustedes ¿Vale? ¿Por qué algo diferente pasa con cada uno? Por ejemplo, Kinger brilla Los cabellos de raya Se paran Vale La máscara de Gangol gira Y su bol se vuelve normal Yo ya soy normal Hijo de... No nos quiere mostrar Porque es un cobarde Me gustan los misterios Y tú, espectador ¿Qué opinas? ¡Ojo! ¿Yo? ¿Puedes parar con eso? ¿Por qué se quedan todos rígidos Cuando hay aventuras que completar? La aventura ¿Vale? ¡Ojo! El misterio de la mansión Hilden Hall Así es Se dice que esta gran mansión Tenebrosa Está infestada De sucesos Y actividades paranormales Uy Ustedes deberán resolver Esos profundos misterios Vale Y hasta para todos Esos siniestros fantasmas Moribundos Que haya Ok Y por primera vez Van a poder ¿Qué pasa? ¿Cómo que zúbal? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y los NPCs No se volverán autoconscientes? ¿Verdad? ¿Cómo lo sabría? ¡No soy el jefe! ¡Espera! ¡Así soy! ¡Todo el mundo al portal! ¡Es hora de aventurar! ¿Vale? La siguiente aventura ¡Vale! ¡Ey! ¡Espera! 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 Aquí pone Rip Peggy ¿Esto es un easter egg? ¿Vale? La mansión Maid del Hall Da bastante miedo ¿Eh? Ok Vale Hombre pues Si vas a una mansión encantada Ok ¿Qué? ¿También te da miedo la aspiradora? Uy ¿Vale? Jax es muy bromista ¿Eh? ¿Alguien escucha eso? Ostras Ostras ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y yo seré su hero? ¿Por qué aún no regresan? ¡Ghostly! Mis primeros ojos altunes Pero no sé por qué no vuelven A mí no me pasó Para terminar con su aventura Deben elegir qué puerta van a cruzar Ok Puerta de la izquierda Es la puerta normal Clasificación guau Para todas las edades Vale La puerta de la derecha Es la puerta más aterradora Clasificación Solamente para Zubols Deberán decidir Vale ¡Hola! Lo ha aspirado ¿No había que atrapar fantasmas? Ok ¿Qué puerta elegimos? Eh A ver No lo sé Pumni está intentando Volver en sus ojos No pasa nada Que encontraré por ella Dios No Pero Ostras Se lo lleva Pumni Se lleva Pumni Ay Dios Qué puerta más aterradora Esa es la puerta aterradora No Creo que era la otra ¿No? ¿Quién es? Zobel Oh Ya sé Hijo de ¿Siempre pudiste hacer eso? Yo solo Quiero saber Por qué sigues faltando A todas mis asombrosas aventuras Ok A ver ¿Por qué es? Bubble tiene de esas Ya basta de hablar de Bubble Hablemos de ti Zubul ¿Qué? Oh Un podcast ¿Qué tiene tu cabeza? Zubul Ya No quiero decir Jajajaja Pero qué jocoso Madre mía Kane está loco No O sea Ya te dije mi problema Solo que Nunca recuerdas Porque Ay da igual Mi mente Es una máquina completa Y infalible Nada se escapa de estos preciosos Entonces ¿Qué podría hacer Para que tú disfrutes Mis aventuras? Zubul ¿Ves? Esto es de lo que te hablo Solo te importan Tus aventuras Vale Y ese no es el problema Es más bien Olvídalo Seguro ni me estás escuchando Zubul Mira esta abeja Que dibujé Ostras Se han caído En la puerta aterradora ¿Dónde estamos? Atrás hay algo ¿Qué? ¿Ragata? ¿Era Jax aterrador? ¿Ragata aterrador? ¿Zombel aterrador? ¿Omnia aterradora? ¿Y qué es eso? Ese es nuevo ¿Y esto qué será? Es nuevo ¿no? Mi nombre es Baron Theodore Mildenhall La cacería ha sido mi hobby Desde que tengo memoria ¿Vale? Podría decirse que se volvió Más bien una obsesión Es una cacería Ostras Vale Impia Vale Ok Dios Madre mía El audio da mucho miedo Me equivoqué Da miedo ¿eh? Si igual si ¿no? Ostras Escaleras para arriba Y no hay nada ¿Qué es ese cuadro que está ahí? Es la ventilación ¿no? Creo que es la ventilación Buah Cuidado ¿eh? Buah Está loca de la cabeza Eh Hay una chica ahí ¿eh? En un cuadro Vale 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 Martes 4 de diciembre Martes 4 de diciembre A ver Audio Vale Vale ¿Una araña? ¿Una araña? Y cuando volví a ver El cuerpo se había ido Oh La criatura no murió Y regresaría Para recuperar Lo que le quité Ostras Si alguien está Escuchando esto Solo le pido Que no dejen de ver La cabeza ¡Ostras! Se ha ido Bueno No creo que este lugar Sea conveniente Para oírlo ¡La tengo! Uy La luz Se va a entender la luz Y va a ver Como algo atrás Ok Ok Tocarme el ojo Ok ¿Qué pasó? Me acordé de un chiste Buenísimo Pero ¿Y para qué gritas? Cierto No era tan gracioso ¿Vale? Quiero irme Creo Se enciende la luz ¿No? Que deberíamos estar juntos Y volver lentamente A la sala de trofeos Ok Sí Me parece perfecto Vale ¿Vale? Se van Están en un bucle ¿Qué fue eso? ¿Qué fue qué? ¿Es un bucle? ¿O no es un bucle? Eso Ojo Ojo La mosca ¿Qué? Hay una mosca ¿Qué? Ojo Toma 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 Si hay una mosca Sí Hay una mosca Madre mía querida ¿Lo que es ese bicho? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ostras Espera Tiene como ojos dentro Lo ha hipnotizado Lo ha hipnotizado Ostras Prepárese para despegar Porque este bote Va a subir No sube Ostras Va lento Ostras Se está bajando ¿Pero qué le pasa a Kaine? Pero de verdad Qué pesado 100% accidental Como cualquier crimen de guerra Ok Este ni siquiera es el punto A mí no me importan Tus tontas aventuras Oh Entonces ¿Qué problema tienes, Ubul? Estoy intentando recordarlo Pero Ni tú Ni mi cabeza Me ayudan Cabeza o boca Es por mí ¿Recuerdas? ¿Qué? No me Gusta Como soy Odio este cuerpo ¿Por qué? Odio estas estúpidas partes intercambiables ¿Por qué? Solo quiero encontrar Las que se sientan Bien Para no ser grosera Ok Jax las usa para Jax las usa para joder a los demás Vale A Gangl le da vergüenza hablar Vale Tinger está loco Ok Y Pumni Cada vez que regresa de una La perdemos un poco más Uy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se ha bugueado Se ha bugueado Ostras Ostras Ololololololololololololo ¿Para quién era la sesión de terapia? ¡Ah, sí! Hay que llegar al fondo de tus problemas de comportamiento Te mostraré unos dibujos Y tú me dirás lo primero Que te venga a la cabeza El que hacía la sesión de terapia Se volvía loco ¿Qué le pasa? O sea A mí Kaine creo que es el que Más me gusta Por la Por la personalidad que tiene Pero está completamente loco Vale, a ver Es la bodega ¿Cómo que ático? No es un ático, es la bodega Vale ¿Esto no parece un personaje? Con los dos ojos y la boca Y el hijo es el que está enfrente Me perturbaba y acabé disparándole a mi amada Creyendo que era la criatura Es irónico, ¿verdad? En mi afán de protegerla Yo me convertí en el monstruo Ahora aguardo en mi sótano No teniendo a quien proteger Es él Es él Voy a acabar con la bestia Que me arrebató todo Ve y toma su arma, por favor Sí, me parece que sí ¿Es él? Está vivo Porfis, quédate muerto Ok, como quieras ¿Qué? ¿What? Tiene dos balas No los desperdiciemos ¿Vale? Bueno, el rey O sea, Kinger está loco, ¿eh? Ojo ¿Qué es eso? Es el cuerpo Sin la cabeza Y esa es la cabeza ¿Dos tiros? Son dos tiros ¿Vale? El cuerpo Y ahora la cabeza Toma Bueno Oye, ese tío Creo que juega al counter, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Es lo que hubiera dicho Si no supiera que la criatura Era uno de los ángeles de Dios ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién le hiciera daño Sería llevado a los fríos abismos Interminables del infierno Ostras Me disculpo, querido oyente Pero necesito un cuerpo vivo Para escapar de estos pasillos malditos Y sus cuerpos Son el único medio para hacerlo ¿Qué? Espera Se va a levantar O sea, eso sí estaba En el infierno Ostras ¿Qué? O sea, eso es porque está vivo ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios! ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¿Ok? ¿Y ahora qué? Ah, ah Ese personaje es nueva Puente Lamento todo el drama Es un fantasma, ¿no? Así son los hombres Siempre con prioridades absurdas Ah, esta es la mujer Sí, es cierto Si tus amigos lo ven Ojalá que no los aburra a muerte Con sus monólogos interminables ¿Vale? Ese hombre convierte una anécdota breve En una tragedia griega Ok Les preguntaremos cuando los veamos Gracias otra vez por el té Fue un detalle muy lindo O sea, esta es la mujer Y el marido es el que está abajo Obviamente Oye, qué maja, ¿no? La mujer Ok Ok La ruta pacifista Ok, o sea, era La ruta guau Y la Ah Hay que esperar a Pumny, ¿no? Y a Kinger Ok Y están ahí abajo Ok ¿Puede ser? Ostras, es que Pumny está loca, ¿eh? Ok A ver Madre mía, chaval Yo no iría ahí, ¿eh? Ojo ¿Qué? Bien ¿What? Oye, pues con un ojo Creo que le queda mucho mejor que con dos, ¿eh? A lo que es el personaje Vale Ostras ¿Dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? Pumny Ostras ¿Qué es eso? Hola Pumny Oye, va Ostras Ostras, 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 ostras Cuidado, 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 ¿eh? ¿Qué le pasa a Pumny? Pumny ¿What? ¿Estás bien? ¿Se ha vuelto súper aterradora? No ¿Qué narices? Supongo que las almas toman los cuerpos vivos Ah Cualquier cosa con la que puedan escapar Son las almas y así pueden escapar Cuatro años en computación para esto, ¿eh? ¿Por qué? ¿Vale? Todo lo que vivo aquí son puras pesadillas Ok Y así terminará también Él quiere que sufra Sí, es el infierno ¿Pero quién es Sokaine o quién? No estás en Bueno, en este caso en particular Estás en el infierno, sí Eso no importa Mejor relajémonos mientras nada nos persigue Oye, el diseño de Kinger Me gusta mucho, ¿eh? Porque es como El rey de Del ajedrez O sea, lo que es la pieza Pero después tiene como el traje de Como si fuese el rey, ¿sabes? Sí Ha sido tu culpa, sí Ha sido tu culpa Literalmente ha sido tu culpa El nivel de animación está siendo increíble O sea, a mí me está encantando De verdad, ¿eh? ¿Otras épocas? ¡Eh! ¡Su historia! A ver, a ver, a ver ¿Esa es su esposa? Pero La oscuridad la pudo calmar ¿Qué es eso? La filosa y ácida superficie se ablandó Ella no parecía estar furiosa ¿Qué es eso? Ya no era quien solía ser Pero estaba Tan serena como para acariciarla una última vez ¿What? Antes de mandarla al sótano No entiendo Siempre la recuerdo cuando estoy a oscuras Ostras ¿Tenías una esposa? ¿Aquí? ¿En el circo digital? Sí Era divertida Creativa Le gustaba la entomología ¿Entomología? No sé ni lo que es Ah, vale Era de los insectos Vale, vale, vale Lo acabo de explicar Oye, muy guapo, ¿eh? La historia La animación El tono de voz Está todo muy bien Circo Puede parecer Inútil Ok Sí Pero no lo es Vale No mientras tengas gente que te ama Ojo Los recuerdos bonitos valen mucho Vale Apricialos Ok Es un buen mensaje No sabes cuándo se irán Es un muy buen mensaje Y el peor daño Que puedes hacerles Es no demostrar Que los amas ¿O quieres? Me alegra Que estés aquí Oh Ahora son mejores amigos Pero tienen que escapar Del infierno Escucha Estaba pensando En esa última cinta Dijo El próximo aliento Que tomen ahí abajo Será el último Ok Me pregunto Si podemos pasar Si no respiramos Ojo No sé si pueda Dejar de respirar Bueno Ah Por eso lo ha hecho antes No preocuparnos Por eso lo ha hecho antes El intento Y volvemos al circo Te vas a volver loco otra vez Y no recordarás Nada de esto Ojo ¿Verdad? No te preocupes por mí Vale Mientras tú lo recuerdes Todo irá bien Oh Vale Eres fuerte Pumni Venga Pumni va Y yo sé que lo vas a lograr Yo también Yo también Confío Confío Toma mi mano Venga 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 Ponme Ahí está Vale Oh Que bonito He aguantado Eh Bastante bien Ojo Suben ya Ah O sea La puerta al infierno Se podía haber bajado por las escaleras Ojo Vale Pumni fue muy valiente Muy bien Muy bien Se le ha olvidado Se le ha olvidado Se le ha olvidado Oye Ragata Si Solo Yo quería decir Lo siento Lo siento Gracias por preocuparte por mí Siento que Pese a todo No he sido agradecida contigo por eso Muy bien Pumni Gracias Pumni Yo solo quiero Que no la pases más Ok Nos importas mucho Si recuperaron mi máscara de comedia Si Mi máscara de comedia Y ahora ya Ni siquiera sé Si Eso del viejo Oeste Ahora el que hace Si la psicología Es la otra Colorín colorado La aventura ha acabado Y todos han retornado Rápido Haz como si tuviéramos una terapia Vale Bienvenidos Mis furritos Ok No nos vuelvas a decir así Toma Venga Te callas Toma Tonto Que bien me cae Kinger ahora Me cae muy bien Ha terminado Tenéis el vídeo original abajo en la descripción La verdad que Es un poco como el anterior episodio Hay como bastante acción Ambientado en terror En miedo Etcétera Se me ha hecho corto el episodio Siento que escaparse del infierno Primero lo han pintado como algo demasiado grande Y demasiado grave Y siento que han escapado Haciendo referencia a algo del inicio Pero demasiado fácil Hubiese puesto algo más en la parte del infierno En cuanto a la animación Me ha gustado mucho, mucho, mucho Creo que cada vez se superan más Esta ha sido mi reacción Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!